Está con nosotros, muy bien, en hora de elecciones. A Elizabeth la saludamos, le damos los buen días. ¿Cómo está? Hola, muy bien, buenos días. ¿Por qué no nos cuenta de un panorama, del panorama que tienen a esta hora, las 8 y 2 minutos, hora en que deberían empezarse a constituir las mesas en todo el país? Sí, efectivamente, a partir de las 8 de hoy, debieran instalarse todas las mesas receptoras de sufragio del país. Con 3 vocales ya pueden empezar a funcionar. Y hasta las 11 de la mañana pueden seguir integrándose por medio de los delegados del local de votación para que puedan tener, el ideal es tener los 5 vocales a la hora de los escrutinios. Elizabeth, quería preguntarle por algo que ha sido tema en los últimos días y tiene que ver con lo atípico de esta elección por las 4 papeletas, por las 4 elecciones en una que hay hoy. Y quería preguntarle cuánto pudiera, si tienen una estimación, demorar el proceso, un proceso que generalmente tiende a ser ordenado, que termina temprano, que tiene proyecciones de cifras temprano, pudiera verse muy alterado hoy. Mire, realmente nosotros esperamos que no se vea tan alterado. La experiencia que vamos a vivir hoy día prácticamente ya la hemos tenido en procesos anteriores. Piensen ustedes que normalmente se efectúan en Chile elecciones presidenciales, senador y diputado. O sea, ya tenemos 3 votos. Y lo que estamos agregando hoy día es una cédula adicional, que es la de consejero regional, que se parece mucho, para que el electorado sepa, a la cédula de concejales. Así que es un voto que la persona conoce. Nosotros esperamos, sí, evidentemente, que el doblaje del voto, el pegado a la estampilla, pudiera demorar un poquito, pero en una situación que no pudiera ser más de duplicar o triplicar el tiempo de un minuto que la ley contempla para emitir el sufragio. Sí, estamos desde el GAM en conversación con Elizabeth Cabrera. Ella es directora subrogante del Servicio Electoral, del CERVEL. Usted hablaba de duplicar o triplicar un proceso que toma un minuto, pero yo había escuchado proyecciones de hasta 7 u 8 minutos por persona. ¿Ustedes están creyendo más bien que el promedio debiese ser de 3 u 4 minutos? Efectivamente. Es por lo que yo te señalaba, Patricio. La gente ya conoce el tipo de voto que estamos utilizando en esta elección. Entonces, lo que sí necesitamos, sí, para que el proceso fluya en forma continua, es que el elector llegue informado a sufragar, que sepa cuál es su número en cada uno de los votos, y eso le va a facilitar enormemente. No va a tener que estar ahí en la Cámara Secreta buscando a su candidato, viendo, sino que puede ir directamente al número. Elizabeth, ¿esa información está disponible en el CERVEL en este minuto, mientras dura la elección, está disponible? Sí, tenemos mucha información en nuestro sitio web. Yo los invito a consultar, consulta a tu candidato por comuna, donde están considerados todos los candidatos presidenciales, senatoriales, donde corresponde diputado y consejero regional, por el rumbo de la persona. Entonces, le va a aparecer los distritos o territorios electorales donde le corresponde sufragar, va a poder buscarlos inmediatamente y los encuentra. A propósito de lo mismo, el servicio electoral va a tener un rol un poquito más activo, un poquito más presencial en estas elecciones. ¿Por qué no nos cuentas de cómo es el cronograma de ustedes del servicio electoral hoy? ¿Qué apariciones públicas van a tener, especialmente a partir de las 6 de la tarde, cuando se pone más entretenido este tema? Sí, efectivamente. Para el servicio electoral hoy día, en realidad, nosotros estamos esperando que el electoral que se manifieste, porque como servicio ya tenemos todo dispuesto para que funcione todo el proceso electoral. Hasta las 6 de la tarde se va a estar produciendo la votación y hacemos un llamado a todos los electores para que concurran a sufragar. Es importante la participación, es importante que uno pueda opinar, pero con, digamos, cierta permanencia de que yo voté y puedo opinar al respecto. Y como servicio, a partir de las 18 horas, vamos a estar preparando los boletines preliminares que deberá exponer el presidente del consejo directivo. Estos boletines tienen un carácter meramente informativo, no constituyen el resultado definitivo de la elección, pero es un sistema de información pública que, de acuerdo a la normativa vigente, el servicio electoral debe emitir a través de boletines leídos por el presidente del consejo y, lo más importante, información que va a estar disponible desde el primer momento en que se vayan produciendo los resultados en las mesas receptoras de sufragio en el sitio web del servicio electoral. Eleccióncervel.cl va a tener toda la información relacionada con los resultados preliminares que se van produciendo, los que son continuos. No hay corte en la entrega de la información, ya que es un sistema informático que va a estar recibiendo desde el local de votación todas las altas receptoras que se vayan ingresando. Sí, Elizabeth, y quiero preguntarle lo último, porque hay gente que lo escribía como una duda. Cuando se empezó a hablar de las horas de constitución de mesas, dijeron 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, nos faltó la persona que reiteró una pregunta que yo sé que está hecha en muchas elecciones anteriores, pero vale la pena que lo explique usted. Si hay personas en la fila, las 6 no es una hora taxativa de cierre, es una hora referencial de cierre, pero la gente que está en la fila vota a todas, ¿no? Efectivamente, Patricio, todo el electorado debe sufragar. ¿Qué es importante? De 8 a 18 horas es lo que la ley señala para el funcionamiento y para el cierre, salvo que a las 18 horas existieran electores que requirieran sufragar. En ese evento, la mesa debe continuar funcionando. ¿Qué es lo importante? Hasta las 24 horas. No más allá, no más allá. El día de la elección es hoy, 17 de noviembre y no el 18. Elizabeth Cabrera, directora subrogante del CERVEL, le queremos agradecer la gentileza que ha tenido con hora de elecciones aquí en la red. Gracias, Patricio. Que les vaya bien. Que estén muy bien.